¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la hacha suena? Buenos días a todos. Bueno, estamos aquí otra vez, ¿no? Para otra broma de prensa. Para otro partido, sin mucho tiempo para digerir la dura derrota del otro día en Lleida. Pero con la misma ilusión de siempre, ¿no? De volver a jugar en casa y volver a competir y volver a competir para ganar. Obviamente no ha sido un día fácil desde hoy. No ha sido un día fácil. Ayer fue un día largo. Se prolongó el viaje y se prolongó todo el día, ¿no? Y esta mañana no ha sido un momento fácil para nosotros como equipo. Obviamente hemos tenido un vídeo previo al entrenamiento. De ahí reitero mis disculpas por haber empezado un poquito más tarde la rueda de prensa. Un vídeo en el que necesitábamos ver lo que estamos siendo y lo que hemos sido en determinados partidos, como el del otro día. Y mirarnos un poco a la cara y decirnos, oye, es que estos no somos nosotros. Sin tapujos, sin paños calientes e intentando hablar para construir. Creo que hoy el entrenamiento físico, lo que es la pista, ha sido un complemento del entrenamiento mental, psicológico en el vestuario. Al final, el vestuario es como el templo del jugador. Y creo que esa charla ha sido una charla enriquecedora. Una charla en la que hemos puesto los puntos sobre la guía. Y ha sido participativa. Y creo que eso ha sido parte del entrenamiento de hoy también. Y como digo, sin mucho tiempo que perder y prácticamente sin habernos bajado del autobús, ya tenemos otro partido. Otra final, ¿no? Dije que al principio de temporada que teníamos 34 y ahora nos quedan 10. Hemos perdido algunas y hemos ganado otras. Y viene un partido muy importante, todo el mundo es consciente de ello. Un partido muy importante, un partido para reencontrarte, un partido para ofrecer a la afición que tanto sufre con nosotros nuestra mejor versión. Y sin duda que cometeremos errores. Lo tengo clarísimo, vamos a cometer muchos errores, pero que esos errores sean fruto del querer hacer cosas, ¿no? Que sean fruto del querer reivindicarse y del querer decir que, oye, que estamos aquí, ¿no? Que, como se dice, ni tan alto ni tan bajo, ¿no? Que es lo que se lleva ahora, ¿no? Antes podríamos decir que ni éramos tan buenos ni somos tan malos, ¿no? Y nos toca un rival que viene tan bien tocado, un rival que viene herido, tanto o más que nosotros, después de su última derrota en casa. Y que vendrá aquí sabiendo que es un buen lugar para ellos, para salir adelante, ¿no? Creo que, en ese sentido, a motivación no nos pueden ganar y a deseo no nos pueden ganar. Y espero que ha sido de más pruebas, ¿no? Melilla es un equipo que ha hecho algunas incorporaciones a lo largo de la temporada. Un equipo muy difícil, un entrenador que conoce muy bien la categoría. Un rival muy complicado, más allá de esas últimas derrotas. Y con jugadores con mucha capacidad para poder generar puntos, con una capacidad atlética también importante. Y, sin ninguna duda, un equipo que seguro que de inicio estaba hecho para cotas mayores. Y siguen pensando que lo puedan hacer, ¿no? Entonces, espero un partido complicadísimo. Creo que esta liga no tiene ningún partido fácil. Da igual el resultado final. No es fácil ganar a nadie. Y esperemos que nos podamos llevar a una victoria que el grupo se merece. Que nos merezcamos esa victoria y que nos merezcamos estar ahí en la pelea y seguir mirando hacia adelante. Una pregunta. ¿En qué ha incidido en el ejercicio y en concreto? En errores propios. En errores de ejecución, de planteamiento, de toma de decisiones. De salirnos un poquito del plan y del guión de partido, ¿no? Y esto no es errores de los jugadores sin más. Aquí todos hemos cometido errores. Lo tenía en Lleida. Pero errores que son groseros, ¿no? De jugadores con una muy buena actitud en muchos momentos del partido que de repente se evaden, ¿no? Del juego, ¿no? Con acciones en las cuales nos reexcriminamos cosas y de repente salgo del banquillo y hago lo mismo, ¿no? Bueno, el vernos un poquito realmente lo que no queremos ser. Y también ha habido aciertos. También ha habido partes del vídeo que... Oye, es que somos estos. Somos estos que le provocan 24 segundos. Somos estos que dan un pase extra y meten un triple. Es que somos el mismo equipo. O sea, a la vez que ves a uno que de repente no sabe dónde está y le meten una canasta debajo el aro, es el mismo después de estar haciendo una buena defensa. O sea, somos la misma persona, el mismo equipo. Y esto es lo que hemos incidido mucho. En ver errores ya no de ejecución del sistema siquiera. O sea, errores de falta de concentración, de bajar alguna vez los brazos, que parece que nos da miedo decir que este equipo nunca ha bajado los brazos. Bueno, pues alguna vez lo hemos bajado. Durante fases de los encuentros, pues lo hemos visto. Y eso es lo que hemos incidido. Para que no suceda. Y también un poquito de apretar y decir, esto no puede ser, ¿no? Esto no podemos ir por este camino. ¿Una pregunta más? ¿La vuestra? ¿La vuestra de los coches? Ah, muy bien. Espero que le reciba muy bien, que le aplaudan mucho y que… Y ya está. Yo creo que los jugadores que han pasado por aquí y han tenido tanta incidencia en el juego y en la ciudad y son tan queridos, espero que le aplaudan muchísimo como se merece. Muchísimo. Igual no me lo has preguntado, pero Raco, pues hay momentos que se separan los caminos y ya está. Yo creo que no debe ser tan traumático. Hay épocas y ciclos y hasta yo espero que le reciban muy bien, porque es un tío que se merece que le reciban muy bien. Ha dado mucho por este club. Y sí, bueno, espero menos que la gente reciba con una ovación cuando digan su nombre, porque se lo merece. ¿Y te vino entrenado? Sí, tiene un golpe en la mano. Es molesto y estamos haciéndole pruebas y tiene un golpe que… Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué se termina de aquí al domingo. Bueno, ya lo has visto, no ha entrenado. No sé exactamente cómo va a estar mañana, nos ha tocado balón… Ahora mismo prácticamente sabes lo mismo que yo, prácticamente. Porque tienen que hacer pruebas, ¿vale?